Y era bonito al cordillo, lo sacaron de Durango Para correrlo en Chihuahua, lo llevaban preparado Otero y Ruti lo gasta, según lo tenían planeado Ganó catorce carreras, sus dueños siempre sonriendo Se llevaban el dinero, como si fueran barriendo Por las llanuras del norte, su fama fueron naciendo Esos gringos envidiosos, no soportaron el mito Le aventaron al tejano, del pueblo de San Benito Corrieron en San Antonio, donde se ve lo bonito Hoy las apuestas del moro, muchos miles se fugaban Las pesuñas del cordillo, todo el oro se llevaban Las narices del tejano, todo el fondo se estragaba El cabacho a Mr. Lento, que tenía fama de rico Le apostó cinco millones, al valló de San Francisco Iba jugando tronchado, porque la creía deshincho Y en una pista del paso, a cual más casi volaba Cuando se oyeron dos tiros, que al cordillo acribillaron Ganó el cordillo la apuesta, pero salió agonizando Otero y Ruti lo gasta, luchando codo con codo Dispararon sus pistolas, queriendo vengar al tordo Ruti lo perdió la vida, pero el gringo mordió el polvo Ruti lo perdió la vida, pero el gringo mordió el polvo Ruti lo perdió la vida, pero el gringo mordió el polvo